Con profundo dolor hemos recibido la noticia del fallecimiento de nuestro querido camarada Walter. Nos duele profundamente, como nos duele la partida de todos aquellos que han dedicado su vida a la lucha por la causa obrera, por su organización y contra la explotación y opresión de este sistema capitalista. Pero este dolor es doble, porque Walter dedicó sus últimos cuatro años de militancia intensa a la búsqueda de nuestra también camarada Carolina Garzón Ardila, su hija, desaparecida en Ecuador. Junto con Alex Mary, madre de Carolina, su otra hija Lina y sus parientes más cercanos, él y ellos, han sido un motor fundamental que acompañados por nuestros compañeros del MAS del Ecuador, del PST de Colombia y de la Liga Internacional de los Trabajadores, lograron colocar en el centro el problema de los desaparecidos como una expresión más de esta barbarie capitalista, de esta impunidad escandalosa de gobiernos cómplices como el de Santos y Correa. La campaña que adelantamos por la aparición de Carolina se convirtió a nivel mundial en un símbolo de lucha contra la desaparición forzada, en un emblema de la batalla contra todo tipo de opresión y de violencia contra la mujer, sellando aún más los lazos de solidaridad y fraternidad entre toda nuestra militancia internacional. Pero Walter dejó una semilla. Su anhelo enorme de encontrar a Carolina lo impulsó a compartir su compromiso con otras familias víctimas del mismo sufrimiento y organizó en el Ecuador, junto a los camaradas del MAS, la Asociación de Familiares de Desaparecidos del Ecuador, ASFAEC, la cual, estamos seguros, continuará en su empeño. Sabemos que la desaparición de Carolina deterioró aún más su salud, llaman trecha, y por eso no dudamos en señalar, como responsable de su muerte, al sistema capitalista. que sólo trae injusticias y dolor, camarada Walter Garzón, injusticia y dolor para los más pobres, para los obreros, para los trabajadores, porque Walter no tenía aún edad para morir. Sabemos quién tiene la responsabilidad de esta pérdida, que es una pérdida no solamente para el partido, sino para la izquierda en general, y para todos y todas aquellos que nos reconocemos como luchadores y revolucionarios. Creemos que es una gran pérdida, porque reconocemos el papel que tenía Walter, y que seguirá teniendo, porque sabemos que ustedes, o los compañeros y compañeras que están presentes del partido, en este acto no bajarán las banderas, todo lo contrario, mantendrán la lucha, y cuenten con nosotros, cuenten con el movimiento ecosocialista de Colombia, cuenten con las amigas y los amigos de Carolina, que estamos aquí presentes, porque creemos que no puede acabarse, sino que tenemos que redoblar esfuerzos y hermanarnos para continuar la búsqueda de Carolina, donde ella esté, como esté, sabemos que es un momento muy difícil para la familia, y que este apoyo que queremos brindar sea muy valioso y muy recibido de parte de ustedes. Muchísimas gracias por el espacio, adicionalmente desde los estudiantes de la Universidad Distrital, algunos de ellos tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, y envían también su saludo. Saben que, pues, Walter, como papá de Carolina, hasta el último momento levantó las banderas de la búsqueda, hizo los últimos esfuerzos, y, pues, también tiene la conciencia que ahí está, la silla de Carolina, esperando a que ella regrese. Un abrazo para todos y para todas, y lo seguimos acompañando. Recuerdo la llegada del compañero Walter Garzón a Ecuador. Su gran fuerza de entusiasmo, enfrentando los pesimismos, en poco tiempo se puso al frente de uno de los procesos más importantes de defensa de derechos humanos en los últimos tiempos en el Ecuador, el de los desaparecidos. Contra todo pronóstico, pudo unificar las luchas de decenas de familiares, amigos de personas desaparecidas, e impulsar la creación de Aspadell. En ese camino supo infundir en nosotros ánimo y esperanza. Recuerdo su firmeza, su confianza, su fe inquebrantable en la organización política, en la Liga Internacional de los Trabajadores, en la lucha política de los más humildes, en el socialismo. También recuerdo sus formulaciones, sus frases, entre más bravos el toro, mejor el toreo. Tenemos el eje Quito, Bogotá, Sao Paulo. Compañeros, salven ustedes la patria proletaria. Recuerdo su ímpetu, aquel caminar ligero que mostraba la energía inacabable del amor, las utopías y las convicciones. Toda esa energía entregada destruyó su salud, como todo guerrero que era, entró en depresión por no poder exigir más a su cuerpo de lo que la gravedad de sus aflicciones le permitía. Un análisis más minucioso nos dice que fue la lucha consecuente por ir hasta las últimas consecuencias en contra de esta sociedad, que primero le arrebató sus horas de trabajo, sus sueños de igualdad y luego su propia hija. En nuestras espaldas recaeó un gran peso, continuar el legado de un gran compañero que supo luchar por los desposeídos de las banderas del internacionalismo, del sindicalismo consecuente, del amor de padre, del amigo militante, de los derechos humanos. Tenga seguro, camarada, que cueste lo que cueste, dure lo que dure, construimos en el Ecuador el partido como herramienta para encontrar a Carolina. Para el socialismo, en honor a uno de nuestros mártires que el capitalismo nos ha rebatado. Camerada Walter, hasta el socialismo siempre. Camerada Walter Garzón, ¡Presente, presente, presente! ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Si bien pues, todos los que estamos aquí conocemos la dificultad que representa en la vida el hecho de pensar de forma diferente a la establecida, de objetar con nuestra voz a la irracionalidad en la que somos inmersos socialmente. Si bien pues, algunos seremos familiares, compañeros, amigos o simples aprendices de la experiencia que solo llega con los años y que en él se sintetiza. Por eso hablaremos de Walter desde cualquier visión. Lo importante en sí es saber que de alguna forma un cuerpo inerte son un cúmulo de historias que en vida todos compartimos. Los mismos que hoy venimos a presenciar la atrocidad que es la vida. Si preguntasen aquellos curiosos acerca de este hombre nombraríamos los momentos que presenció en su vida. Ante sus ojos fueron proyectados capítulos duros de la lucha obrera colombiana, los cuales él siempre enfrentó con la cara en alto y erguido hacia adelante con ideas firmes, tangibles, constantes e irrevocables. Él, como miembro y compañero, es sinónimo de lucha y puedo decirlo de algún modo de berraquera y templanza. Sea cual sea la situación, él la afrontó con fuerza y su cuerpo así lo denotó. Si preguntasen algún recuerdo de él, diríamos que lo vimos gritar con la misma fuerza que su ideario. Él crió su conciencia obrera inmerso en la lucha sindical mucho antes de que yo lo conociese o tuviese razón de él. En los últimos años, él iba por ahí totalmente entregado a sus convicciones, traer de vuelta a nuestra compañera Carolina Garzón, la cual fue llevada lejos, los culpables, los problemas sociales que nos aquejan. Él, en su lucha diaria, nos demostraba que la edad no era un inconveniente para poner a temblar a cualquier burócrata que se hace el sordo ante nuestros reclamos. Fue la voz que agrupó a otras familias que sentían este flagelo, luchó ante cualquiera que se impusiera entre él y su camino. Tuvo la fuerza que muchos aquí ya no conservamos. Luchó aguerrido y vorazmente contra lo que él creía injusto y necesario cambiar. Y eso fue. Lo que decía Walter es que el problema de la desaparición o el problema de la organización no es solo por una persona o por un hombre. El problema no es un hombre, no es solo Carolina, no es solo Guillermo Orlando o Juliana Campoverde, que son los casas que están dentro de Aspadeo. Son todas las personas que un día no regresaron a casa. Esas personas tienen historias de vida pendientes, historias de vida truncadas. Él no solo hablaba de este tema. Yo tuve la oportunidad de estar con él a finales de junio y comienzos de julio aquí en Bogotá. Él estaba ya muy deteriorado de salud. Le acompañé a hacer unas mediciones, no había hecho el trabajo. Aparte del tema de salud, tenía mucho dolor. Tenía mucha tristeza consigo mismo. Él decía, yo estoy viejo, no he hecho nada. Que la revolución le toca a los jóvenes. Los jóvenes tienen que cambiar el mundo, decía. Y le decía, pero los viejos son importantes. Los viejos están haciendo el camino. Con él fuimos, caminábamos muchas veces. Pero lo más importante es lo que dejó sembrado en Ecuador. A él le dolía estar en Ecuador también. Porque en Ecuador, si bien se conquistó algo, el Estado fue el encargado de tratar de disolver. Empezó una asociación que se llama ASFADET. La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador. Ahora son cuatro asociaciones encargadas. O sea, la primera asociación fue desmembrada por la intención del Estado. Primero, si les hacían LOAS, porque se estaban organizando para exigir justicia. Porque nosotros sabemos que sin la presión social, sin la organización, no se puede conseguir nada frente al Estado. Se han conseguido la tipificación, si bien no de la desaparición involuntaria, ya no prescribe el tema de este como delito, ya no prescribe. Se creó una secretaría, los protocolos, la DINASED. Sin embargo, no hay todavía la voluntad del Estado para que asuma la responsabilidad como Estado. No en el tema de seguridad. Porque si nosotros hablamos de que una persona desaparece porque no hay seguridad, estamos justificando la necesidad de militares y la necesidad de más policías y cámaras en las calles. No es un problema de seguridad solamente, es un problema de violencia implícita, de violencia silenciosa, de hombres hacia mujeres, de hombres hacia hombres. En la última sabatina, después de la reunión del 30 de junio, el presidente Correa dijo que la gente desaparece por la delincuencia común, por un celular. ¿Es común que la gente desaparezca? ¿Es natural? No es natural que la gente desaparezca por un celular o por un chicle. Él trató de justificar todo eso. Como lo hizo en el caso de Carolina, como lo hizo en el caso de Eduardo Huachalá. Que Carolina, que los familiares son responsables porque le dejaban viajar sola, porque es una mujer. ¿A qué siglo o a qué años estamos retrocediendo ya? La revolución sexual ya se hizo en la década de los 60, 70. Las mujeres tienen la misma condición que los hombres. Y si quieren viajar, es su vida, es su cuerpo. A Eduardo Huachalá se le achacó a su mamá, que tenía problemas desde los 12 años con la inhalación de cemento de contacto. Y que era responsabilidad de la mamá. Eduardo Huachalá desapareció en el hospital psiquiátrico Julio Endara. Le echaron la culpa a la mamá. ¿Quién estaba a cargo del muchacho? Estaba. Lo mismo pasó con Álvaro Nazareno. Él desapareció de la sala de emergencias del hospital de especialidades Eugenio Espejo. ¿Quién es responsable? El Estado. De una sala, de una institución pública desaparecieron. Todas estas denuncias que se hicieron mientras Walter estuvo en el Ecuador y que siguieron sus pasos los familiares como Telmo, Elizabeth, Isabelita, los otros compañeros con el apoyo también, Alex está atrás también, Jaime Guevara, ha sido muy importante, como digo, para visibilizar una problemática. Es una realidad. Los familiares, más allá de defender o exigir respuesta por sus casos, se convirtieron en actores políticos. Y eso es más importante. Porque se convirtieron como actores políticos en defensores de derechos humanos. Alex no está hablando solo de Carolina. Alida está hablando de todos los casos. Hay casos de provincia que ni siquiera los conocen las autoridades. Los funcionarios públicos no están capacitados. En el caso de Juliana Campo Verde están implicados pastores de una iglesia evangélica. Y que una fiscal se atrevió a decir que porque él habla de Dios, él no podría ser. Cuando sabemos que a nivel mundial, curas están implicados en pederastra. ¿Cómo se llama esto? Pederastriano, ¿cierto? ¿Y por qué no podría ser eso un pastor? Se encarga eso de decir a los fiscales que pudo haber estado embarazada y que se fue para que no se entere el amor. Si es mujer, cualquiera de los casos. El papel importante de los familiares es ese. Mostrar a la luz lo que no está. Dejar de lado el discurso de los medios tradicionales de comunicación. Los medios tradicionales de comunicación se inscriben sobre una lógica de exclusión. Dan más espacio a la gente de recurso, pero se olvidan de la gente que no tiene la posibilidad de hablar o acceder a la ciudad. Estamos hablando de una periferia dentro del dolor también. Algo que decía Wilde, todo ha sido injusto en el mundo. Algo en lo único que es igual el mundo o equitativo es en el dolor. Todos están sintiendo dolor, pero eso al Estado no lo importa. Le agradezco a Walter por eso, por darnos fuerza. Cuando yo vine en junio, le traje un video de unos familiares que le agradecían a Walter. Le decían que sin él, ni siquiera la foto de Leonor Ramírez hubiese estado dentro del plan de recompensas. Era una adulta mayor que tenía Alzheimer y que a juicio del Estado no merece tanto investigación como una persona joven. No se trata de que si es joven o es vieja, si es hombre o es mujer. Todos son seres humanos exactos y todos merecen el mismo nivel de respeto. Así no estén. No están aquí, es decir, están en la indefensión para poder defenderse. Yo le agradezco a Walter y quiero que esto se expanda, ¿no? Lo que él quería, que los jóvenes se sigan haciendo cargo del mundo. Y lo que yo le decía, que los viejos sigan ayudando a hacer el camino. Nosotros no aprendemos de una camino, a correr. Necesitamos de la guía de Ana. Le agradezco eso. Él quería conocer mi comunidad. Yo soy dirigente de una comunidad. Él quería conocer, pero no se pudo. Gracias a todos y todas. Agradecerle el papel de Mayrita. Ella ha estado desde el inicio también. El ángelo de la Daniela, juntos en el programa de radio. En primer lugar, saludar a la familia biológica de Walter. Gracias. Agradecerles, la compañía. Agradecerles a ustedes que nos permitan hacer este homenaje político revolucionario a quien ha sido nuestro camarada. Decirles a ustedes que lo hacemos con el máximo de amor y de respeto. Porque al mismo tiempo nos sentimos profundamente orgullosos de que Walter haya militado en nuestras filas. Y que lo vamos a mantener en nuestra memoria. A Alex, a Flor, a Lina. Yo les quiero insistir en algo que siempre lo decimos en los eventos. Necesitamos a personas como ustedes en nuestras filas como militantes. Porque necesitamos fortalecer esta organización. Necesitamos fortalecer este partido. Necesitamos a personas como Walter como camaradas. Porque la lucha que estamos liberando necesita voluntades como las de ustedes. Necesitan voluntades como la de Walter. Si algo tuviéramos que rescatar de Walter, Walter era como tú o como cualquiera de nosotros. O sea, era una persona llena de virtudes y defectos. Seguramente muchos defectos. Un compañero, un camarada militante nuevo de nuestro partido, Sergio, ha hecho un escrito y nos invita a la reflexión. O sea, él está algo así como dolido porque recientemente hemos tenido que sepultar a varios de nuestros camaradas. Al camarada Roberto, al camarada Di Bardo. Y entonces uno siente que se va debilitando. Uno siente que va perdiendo fuerzas. Y el camarada nos invita a que no hagamos de este tipo de eventos como simplemente como una expresión de dolor y de expresar que sentimos esa debilidad. Yo quiero decirle que efectivamente hago mío ese llamado. Pero al mismo tiempo quiero decirle lo siguiente. Cuando uno pierde a un camarada, tiene que reconocer que ha perdido algo muy valioso. Tiene que reconocer que a esa persona no se la puede reemplazar. Porque nadie es reemplazable en ese sentido. O sea, para nosotros Walter es irreemplazable. Pero Walter, en medio de lo que fuera como persona, Walter nos dio un ejemplo no solamente por su extracción de clase, no solamente por haber sido un obrero militante revolucionario, un luchador incansable. Una persona que tenía unos reflejos que probablemente muchos de nosotros no tenemos. O sea, un amor profundo por la clase obrera, por su clase. Una persona comprometida desde ese punto de vista con la construcción de un partido verdaderamente obrero y revolucionario. No solo un partido nacional, sino un partido internacional. Por eso cuando Walter se fue para Ecuador, podríamos decir que se sentía como en su casa. Por eso él sentía a los desaparecidos de Ecuador como sus desaparecidos. Porque ese es el tipo de organización que nosotros estamos luchando por construir. Y Walter encarnaba eso. Walter ha encarnado eso a lo largo de estos años. Pero, Walter, en los últimos cuatro años de su vida, nos dio un ejemplo que es absolutamente invaluable. Y si algo tienen que aprender las nuevas generaciones de nuestro partido, de nuestro partido nacional y de nuestro partido internacional, es que la moral de Walter, la forma como enfrentó la desaparición de su hija, la entereza, la voluntad, la fortaleza con la que enfrentó, es ejemplar para todos nosotros. Yo le dije alguna vez a Walter, si yo estuviera en tu lugar, yo no sé qué haría. Si fuera mi hija, la desaparecía, yo no sé qué haría. Yo sentiría un dolor tan profundo, una impotencia tan grande, que probablemente no podría resistir. Y Walter resistió estos cuatro años. Resistió junto con nosotros. Walter se sabía parte de este partido, parte de un partido internacional que lo acompañó, que lo sigue acompañando y que seguirá buscando a Carolina. Eso es lo que nosotros queremos construir. Pero a pesar de eso, Walter terminó cediendo, terminó debilitándose. Su salud se volvió frágil. Y hoy somos un poco más frágiles. Y para recuperar esa fortaleza vamos a necesitar toda nuestra voluntad. Vamos a necesitar a que los camaradas que están acá, que vienen a acompañarnos, muchos camaradas a los que no habíamos visto hace rato, compañeros que nos acompañan el primero de mayo, que eventualmente van a nuestros actos, a esos compañeros les queremos decir lo siguiente. Si queremos hacerle un verdadero homenaje a Walter, fortalezcamos a este partido. Vuelvan a las filas. Asuman la tarea que él en este momento no puede realizar. Continuemos en la búsqueda de Carolina. Esa es la tarea que Walter nos dejó. Ese es el ejemplo que Walter nos dejó. Un ejemplo de moral revolucionaria. Un ejemplo que todos debemos imitar. Y eso es a lo que nosotros queremos proyectar para todos los trabajadores. El trabajador que ingresa a nuestro partido sabe que esa es la contextura de esta organización. Que eso es lo que nosotros queremos forjar. Personas como Walter. Por eso hoy yo me siento profundamente dolido. Y sé que todos nosotros nos sentimos profundamente dolidos. Tenemos una ausencia. Tenemos, hemos perdido a una persona que hubiéramos querido que durara muchísimos años más. Que la necesitamos y muchísimos años más. O sea, nosotros no nos conocemos algunos de los que estamos acá. Pero sabemos que somos hermanos. Y somos hermanos porque somos hermanos de clase. Porque estamos enfrentando las mismas fuerzas degradantes del capitalismo. La explotación, la opresión, la miseria. Eso es lo que estamos enfrentando. Y Walter materializaba eso. Y a pesar de esas limitaciones sociales. A pesar de esas debilidades desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista de su salud. Walter imponía su voluntad a esas limitaciones. Imponía su voluntad a esa debilidad. Nosotros hoy tenemos que aprender de él. Ese es el legado que nos deja. Y esa es la lección que nosotros tenemos que aprender. Que este acto nos fortalezca. Que su ausencia no se nos olvide. Que esté siempre presente con nosotros. Para nosotros cada compañero que perdemos es algo muy valioso. Pero, y no es reemplazable. Solamente será en la medida de lo posible. En la medida en que intervengamos en las luchas. En la medida en que estemos juntos continuando esta batalla. Solo en ese momento estaremos rindiéndole un verdadero homenaje a Walter por esta lucha. Muchísimas gracias compañeros. Gracias. Quito, 12 de septiembre de 2016. Queridos familiares de Walter Garzón. Con profunda tristeza hemos recibido la noticia de la muerte de nuestro amigo Walter. Noticias como esta constituyen un duro golpe. No solo en lo emocional para quienes lo conocimos y compartimos formas de pensar humildades. Sino también como la organización que acompañó sus luchas y sus esperanzas. Walter nos inyectó desde su dinamismo y su fuerza. No solo en nuestra organización. Sino al conjunto de familiares de personas desaparecidas en el Ecuador. Sin Walter. Esta lucha no se habría jugado. Y no se habría puesto en la memoria colectiva. Los nombres de todas las personas que han desaparecido. Es grande nuestra deuda con él y con la familia Garzón Ardín. Queremos extender nuestro sentido a pesar a toda la familia Garzón Ardín. Y en especial a Alex, su compañera de vida y de lucha. Sabemos que su recuerdo será la guía para continuar pescando la verdad sobre Carolina. Descansa el paz fuerte. Esta es la carta de la Fundación Regional de Derechos Humanos. Y nosotros como parte de la Asociación de Familiales también, con mis compañeros que viajamos desde Quito para acá, queremos invitarles a ustedes también que se sumen a la lucha de las personas desaparecidas, que es un fenómeno mundial, ¿no? Que a todas las personas estamos dispuestos de él y que debemos apoyarlos y sumarnos a esto, no porque estemos con el pensar de que mañana nos puede pasar a nosotros, sino solo por la mera condición de que somos humanos. Y si la otra persona está mal, todos deberíamos acudir para que la otra persona esté bien. Walter nos destina a luchar con amor. Y yo creo que eso deberíamos acudir. Gracias. Pese a que sabemos que en estos momentos las palabras sobran, queremos que de todas formas expresen nuestro apoyo hacia ti durante este proceso. Hay muchas cosas y personas en la vida que vienen y van. Sin embargo, un ser querido es alguien muy importante y nunca se está preparado para su partida. Pero no es vallezcas. Hay muchas otras cosas por descubrir, conocer y sentir. Y de corazón esperamos que encuentres esa paz que necesitas. Estamos contigo y con tu familia. Cada una de las pruebas que se nos presentan en la vida nos sirven para probarnos a nosotros mismos. La templanza para avanzar y aunque sabemos que esta es una de las pruebas más duras, tanto para ti como para tu familia, no nos queda duda que saldrán adelante. Serás como el águila que alzará el vuelo y que desde las alturas se remontará para nuevamente emprender y con más fuerza lo que tienes propuesto en tu vida. Recuerda que no estás sola. Existimos personas que te queremos y te apreciamos. Y por ello estamos contigo tanto en momentos de gozo como en estos. Sigue sacando la guerrera que eres y no desmayes. Sucesos de la vida por los que no quisiera uno pasar, pero de que nadie se escapa, se quede sorpresivo y lamentable. Pero como ese hombre tenía su voz fuerte, tú tienes la virtud de ser fuerte de carácter, fuerte a tomar decisiones, fuerte para luchar. Y en este momento toda esa fuerza que te acompaña y que le das de tu padre será tu tótem, tu armadura. Te queremos muchísimo, mujer bonita. Toma esa fuerza para despedir a tu padre y para continuar su camino de lucha en el que seguramente irás de su mano. Tienes personas a tu alrededor que te apoyamos, que te queremos, que te acompañamos. Búscalos cuando necesites, cuando quieras te agarrar o reír. Ahora, siente hasta abrazo fuerte y fraterno. ¿Qué familia más bonita la que lucha y recoge en su lucha la solidaridad? ¿Qué familia más bonita la que enseña que el poder nace de la unión y de la sensibilidad? Recogemos y adoptamos su legado y en su honor unimos nuestras manos. Separamos los hilos que en estos momentos atan nuestros labios y emprendemos un camino lleno de distintos pasos. Vivir en honor a nuestros maestros de vida es el reflejo y representación de una vida eterna e impactante que trasciende las barreras del espíritu para implantarse en otros pasos, otros cuerpos y otros labios. Gracias infinitas a tu padre, a tu hermana y a tu madre, a ti. Qué familia tan bonita la que lucha y nos recuerda los significados de los sucesos. Los colores que se nos olvidan existen en la vida y las manos que abandonamos por escondernos en nuestros cuerpos. Cómo esparciremos su legado, cómo hacerle honor a los pasos inacabados. Estaremos contigo tanto en la lucha interna y en el resurgir de tus colores, como en la lucha que se espate por todo el cuerpo interno. Porque los últimos días de mi papá fueron duros para él, fueron duros para mí, fueron duros para la familia. Porque se sentía como enamorada por el piso, se sentía muy, muy mal. Él decía que ya no quería seguir viviendo, que él estaba feliz porque ya me iba a graduar. Pero bueno, esos son los golpes que nos da la vida y hay que aprenderlos a asumir. Yo, pensando y reflexionando, escuchando un poco a los compañeros también, pues es el legado que queda, no lo que ya no está, porque solamente somos materia. Y él, a mí, como hija, por más que él decía que económicamente no nos había aportado mucho, como hija, me dejó todo el conocimiento. Y se me viene un mundo en la cabeza y en el corazón. Pero, así como dice la canción de Alí Primera, mi padre me enseñó a luchar. Y me enseñó a luchar por las causas justas, esas que dolen al lado izquierdo del corazón. Esas en donde lucho al lado con el otro y por el otro. Porque el otro me necesita, a transformarnos a los otros primero para poder transformar esta sociedad. Ese padre, que a pesar de que nos veíamos como compañeros en vez de padre e hija, como amigos, me enseñó siempre a reflexionar antes de explotar o de tratarnos a la otra persona. Siempre tenía un consejo. Nunca en la vida me pegó, ni nos pegó, nunca en la vida nos regaló. Siempre nos hablaba y nos decía con una gran sonrisa que nosotras éramos diferentes y que teníamos a sí mismos que pensar, pensarnos por el otro, pensarnos por el mundo. Ayer una compañera de toda la vida que vive en Cali, nos mandaba un mensaje diciéndonos que recordaba mucho a un cantante muy famoso de la época que tiene una canción que se llama El Carnet, La Unifuente del Carnet. Y decía, gracias por brindarme tanta solidaridad, gracias porque a pesar de que yo no tengo padres, usted me dio el cariño y el cariño de su madre. Y su madre, por usted, se convirtió en la mía. Yo pensaba ayer, a mí me hubiese gustado conocerlo en esas épocas, pero lo conocí como hija. Y como hija, he aprendido mucho. Y como hija, su lucha incansable, su lucha fuerte, su lucha constante, me hace parar de aquí y decirle gracias. Gracias por lo que me enseñó. Gracias por demostrarme que a pesar de que hay muchas, muchas personas indiferentes a los problemas sociales, nosotros estamos aquí, estamos aquí para darle cara a esos problemas. Porque así como decía el compañero de PAAR, como ustedes les enseñó a luchar, a nosotros también. Y así como decía el compañero Juan, la lucha no tiene fronteras. Somos hermanos. Y por eso mismo se construye un partido internacional. Y también gracias al partido, y gracias a todos los que están aquí, porque es el legado de él. Es la semilla. ¡Viva los pobres del mundo! Cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués, agrupemos nosotros en la lucha final. Y se alcen los pueblos con la internacional, agrupemos nosotros en la lucha final, y se alcen los pueblos con valor con la internacional. No más salvadores supremos, ni César, ni Burgués, ni Dios, pues nosotros mismos sabemos nuestra propia redención. Cuando entienden los proletarios el disfrute de su bien, tenemos que ser los soberos los que guiremos el bien. Agrupemos nosotros en la lucha final, y se alcen los pueblos con la internacional. Agrupemos nosotros en la lucha final, y se alcen los pueblos con valor con la internacional. El día de triunfar, naceremos, y en estados mis dueños habrán. Los odios que al mundo envenenan, al mundo se extinguirán. El hombre, el hombre es hermano, se será desigualdad. La tierra será el paraíso, y se alcen los pueblos con la lucha final, y se alcen los pueblos con la internacional. Agrupemos nosotros en la lucha final, y se alcen los pueblos con valor con la internacional.